Buenas a todos chicos, nos encontramos en Minecraft y esta vez estamos en la modalidad de puentes compañeros Y el día de hoy se viene uno de esos vídeos, seguramente sea el último de la saga en el cual voy a estar bastante serio Y voy a hablar sinceramente de un tema que a todos nos incumbe, sobre todo a los youtubers como yo de Minecraft PvP Pero bueno, va a ser uno de los últimos vídeos que haga de esto, pero si, voy a quedarme tranquilo Os voy a contar cosas que llevaba mucho tiempo aquí dentro y no me atrevía como tal a expulsarlas Así que chicos, hoy voy a desahogarme por última vez, voy a contaros todo lo que yo opino sobre lo que está pasando con mi canal y con otros canales Y nada chicos, no me enrollo más, dentro vídeo Comenzamos con la primera partidilla compañeros, estamos ya sabéis en la modalidad de puentes Obviamente voy a centrarme más en el comentario que en el juego, aunque bueno, ya sabéis que yo soy bastante competitivo Y me gusta ganar las partidas, pero bueno, de todas formas, hoy es un tema muy serio de conversación Obviamente voy a reírme, como siempre, porque ya sabéis que un vídeo mío en el cual no me río para mí es un delito ¿Vale compañero? Y bueno, y en el cual no me quejo, o sea, yo me tengo que quejar de todo, ya lo sabéis ¿Vale? Perfecto, ahora le vamos a pillar la altura por aquí Y bueno chicos, el vídeo de hoy va a tratar sobre Youtube, pero no sobre lo que siempre cuento, sobre otras cosas Bueno, sobre todo, también hay cosas repetidas, como siempre Pero es que me duele, ha llegado un punto en el que es que ya Madre mía, que lag me ha hecho ahí En el que ya me duele, y diréis Iván, ¿y por qué te duele? Pues mira, os empiezo a comentar Es muy sencillo y muy fácil de entender Bueno, todo comenzó hace aproximadamente 6 meses Voy a hablar del canal de Cronus, ¿vale? Canal de Cronus, muy amigo mío en Youtube La verdad es que es una excelente persona y un muy buen Youtuber Muchos de vosotros le conoceréis Es mi mejor amigo dentro de la plataforma Y bueno, voy a empezar hablando de su canal Y es que su canal estaba muy bien Era un canal como el mío, tenía 25.000, 30.000 visitas por vídeo Cuando de repente su canal empezó a caer de manera estrepitosa Y es que encima daba maldito miedo Durante meses y meses y meses Y es que Youtube, no sé si lo sabéis, pero Youtube funciona mediante ciclos Es decir, tienes meses buenos, tienes meses malos, tienes meses regulares Y bueno, depende del mes, pues oye Un mes es bueno, un mes es malo, ¿sabes? Por ejemplo, yo tuve tres meses muy buenos Me tocó uno malo El mes pasado, agosto, fue muy bueno Y este mes estoy cayendo como nunca he caído Es decir, este mes para mí, para PopperCraft, está siendo fatal O sea, en visitas, en suscriptores, en todo Y bueno, son ciclos, es una montaña rusa ¿Qué pasa? Que Youtube, vale, creo que ya ha ganado Porque el tío se ha retirado literalmente de la partida Es decir, creo que le hice cuatro puntos y el tío se ha ido de la partida Chicos, primera partida ganada Vamos con la segunda partidilla ¡Segunda partidilla, compañeros! Y bueno, antes de todo voy a seguir comentando lo que comentaba en el vídeo Está hablando sobre los ciclos de Youtube De que tienes meses buenos y meses malos Y muchos diréis, Iván, ¿y de qué dependen esos ciclos? Vale, esos ciclos de que tengas un mes bueno y un mes malo Depende principalmente de lo que le dé la gana a Youtube Es decir, tú puedes subir un mes vídeos de mierda Con perdón, pero puedes subir vídeos muy malos Y que Youtube te los promocione todos Digas, increíble como he crecido este mes en Youtube Cuando realmente has subido vídeos muy malos ¿Qué pasa? Que otro mes subes vídeos muy buenos Te los curras, los editas Como por ejemplo, está haciendo hoy en día Cronus Y Youtube no te promociona ni uno Y dices, oye, he estado trabajando tantos meses Para que Youtube no me promocione ni un solo vídeo Claro, entonces llega un momento en el que Youtube empieza a convertirse En algo muy frustrante Porque ves que tú trabajas Y ese trabajo no se ve reflejado en cuanto apoyo Por los suscriptores Y no es culpa de vosotros Oye, este tío, ¿por qué me da esos golpes, tío? Y claro, eso no es culpa de vosotros Ni mucho menos Es culpa de que Youtube no notifica bien Y no recomienda los vídeos como los tiene que recomendar Y tengo pruebas más que suficientes Oye, este tío me está... Este tío ya me estaba cabreando, ¿eh? O sea, ya os lo digo yo No, no, no Dios, Dios, Dios Es el típico que es bueno O sea, este tío sabe jugar Entonces es culpa de que Youtube recomienda Ya no solo que notifique mal los vídeos Sino que es que no recomienda los vídeos Que tiene que recomendar Y recomienda los vídeos Que es que le da la gana a él O sea, hace lo que le da La maldita gana, Youtube Y os lo voy a demostrar Fíjate Y no voy a... A ver, voy a comentar algo de algún Youtuber, ¿vale? No, no No voy a decir nombres Mejor no voy a decir nombres Porque después Igual pensáis que yo soy hater de esos Youtubers Y realmente no lo soy No pases No pases, vale Uf, menos mal Entonces vais a pensar que yo soy hater de esos Youtubers Y realmente no lo soy Entonces yo mejor no voy a decir nombres Porque después os enfadáis conmigo Porque dices ¿Por qué insultas a este Youtuber? Si a mí me cae muy bien No sé qué, no sé cuánto Vale, entonces Yo simplemente voy a ceñirme A un Youtuber, ¿vale? Por ejemplo, mira Yo me suscribí a un Youtuber Que tiene más de 3 millones de suscriptores Hace aproximadamente Pues no sé si fue hace 2 meses Es más o menos o algo así ¿Qué pasa? Que claro, yo me suscribí Y no active la campanita Porque yo no soy de los que activa la campanita No sé, me da bastante pereza Si os digo la verdad Activar la pinche campanita ¿En serio ha hecho el punto, tío? A medio corazón Vale, vale A ver, esto me sabe jugar, ¿eh? Entonces, bueno Yo me suscribí a ese canal No active la campanita Porque yo no soy de los que activa la campanita Pero bueno Que eso da absolutamente igual El caso es que yo Me suscribí como muy buena ¡Ay, de verdad! ¡Me da rabia cuando pasa eso! Y pasará Y pasará ¿Qué le digo yo? ¡Míralo! 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 ¡Y pasó! ¡Y pasó! Y le estaba dando golpes ¡Ay, por favor! Me da mucha rabia Me hace gracia, ¿sabes? Pero es que Me da rollo que tengan que pasar Dios, es como ¿Por qué tienen que tener más pin que yo? ¿Sabes? Vale, voy a tapar por aquí Ahí está Voy a tapar para que no puedan pasar Y ahora vendrá por arriba el pavo Se ha caído Por ahí Enrique Enrique pica Si no, ya trago yo Punto compañero Enrique pica Si no, ya trago yo Es imposible que llegue antes que yo Ahí está Se cae al vacío Y le hacemos punto Vale, 2-2 Entonces, claro Yo no active la campanita Pero me llegan sus notificaciones Ahí está la prueba Y por ejemplo El otro día Estaba aquí en el pueblo Con un amigo Y ese mismo amigo Que además Es Bastante fan ¡No! Ese bloque en este cara Era buenísimo Era buenísimo Vale, a ver Me estoy concentrando más en la partida Porque ya sabéis que yo soy un tío competitivo Y me gusta sacar buenas partidas Ya está Ya está Uf, se ha caído Menos mal Qué suerte he tenido ahí Qué suerte he tenido ahí Entonces un amigo mío Eso ya estaba suscrito Desde hace mucho tiempo Tenía la campanita activada Y no le llegaba Las pinches notificaciones No le llegaba Las notificaciones Y yo Pero vamos a ver Si está suscrito a mi canal ¿Ves? Ay, como odio eso Lo mismo le hice yo antes Lo mismo le hice yo antes Exactamente lo mismo Y él me consiguió hacer punto No lo comprendo Sinceramente I don't Comprend Nada, tío Vale, pegamos un golpe Ahí está Vale, perfecto Otro punto, chicos Remontamos 3-2 Vale, vale, vale Perfecto Y después Otro amigo mío Otro día totalmente distinto ¿Sabes? Se suscribió a mi canal Dijo Venga, Iván Voy a suscribirme a tu canal Porque me caes bien Se suscribió a mi canal ¿Sabes? Activó la campanita Justamente hace Bueno, después de que se suscribió Pasó, nada Una hora Y subí video Y subí video ¿Vale? Pasó una hora Y subí video Y el tío se suscribió Y activó la campanita ¿Qué pasa? Que no le llegó La notificación Y yo digo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Caranchoa Caranchoa Pero me refiero a YouTube Con lo de Caranchoa Digo, pero vamos a ver YouTube Compañero Si un amigo mío se suscribe Y activa la campanita ¿Por qué no me la ¿Por qué no le envía La pinche notificación? Es lo que yo no comprendo O sea, si se acaba de suscribir Y encima activa la campanita Me explicas ¿Por qué no le envías La notificación? Eso es lo primero Y lo segundo ¿Por qué me envías notificaciones De canales He ganado ya De canales En los cuales No he activado la campanita Es decir No activo la campanita En ese canal Y me envías la notificación En cambio Viene un amigo mío Se suscribe a mi canal Activa la campanita ¿Sabes? Y no le llega la notificación Y es como What the fuck O sea, pero what the fuck ¿Alguien me lo explica? Entonces por eso Estoy muy cansado chicos Estoy muy cansado de YouTube No notifica bien mis vídeos Eh, sí que es cierto Que este último mes Estoy subiendo vídeos Un poco peores De los que suelo subir ¿Por qué? Porque subo menos ideas ¿Por qué? Porque estoy en el pueblo Y tengo peor internet ¿Por qué? Porque estoy de vacaciones Todo tiene un porqué chicos No es porque Sea un vago Ni quiera dejar de subir Los vídeos tan buenos Que subía antes De hecho tengo muchas ideas Os lo he dicho ya Tengo ideas buenísimas Lo que pasa es que Lo primero Tengo mal internet Y lo segundo Que me da miedo Subirlas ahora Porque YouTube No me está recomendando Nada los vídeos Entonces por ejemplo YouTubers como Cronus Se están planteando De hecho poder dejar Dejar YouTube Y es como Pero ¿Cómo vas a dejar YouTube? Por culpa de YouTube Porque realmente Cronus Sube vídeos muy buenos Y mira que he intentado ayudarle ¿Sabes? Haciéndole promociones a su canal Grabando con él Y aún así Dándole un empujoncito YouTube no decide Darle un Un Yo qué sé Un empujoncillo Si es que YouTube Al fin y al cabo Es quien decide Qué canal triunfa Y qué canal no Hoy en día Ya no manda El contenido Hoy en día Manda YouTube Entonces chicos Hoy va a ser el último vídeo Que suba de esta temática De la temática YouTube Y voy a empezar a subir Ideas buenas Ya de una malita vez Me da igual Me da absolutamente igual Que YouTube no me recomiende Los vídeos Voy a pasar del rollo Yo voy a subir ideas Muy buenas ¿Vale? Igual no a partir de mañana Porque aún no tengo Buen internet Dentro de seis días Estaré otra vez en mi ciudad Voy a hacer torneos Competitivos Con muchísimos premios Con muchas cosas buenas Pero bueno De todas formas Yo os digo Que se viene Un mes Muy bueno Septiembre Va a ser un mes Buenísimo Pero buenísimo Simplemente Tenéis que estar atento Al canal Activar la campanita Aunque no sirva de mucho Y oye Ir al canal de Cronus Y darle mucho apoyo Porque sinceramente Es un YouTuber Que se merece Tener suscriptores Se merece tener visitas Lo que pasa es que YouTube ha decidido Abandonarle Y la verdad Que un YouTuber De 200.000 suscriptores Que en su época Tuvo 25.000 visitas Hoy en día Que no llega a las 5.000 Me parece lamentable Cuando Eggworks Y Skyworks Aunque parezca que no Al menos en mi canal Sigue teniendo algo De repercusión Porque veis que mis videos Sigue de 90.000 25.000 He bajado Si he bajado Pero sigue teniendo repercusión Y un YouTuber como Cronus YouTube Le está haciendo La vida imposible Es que le está diciendo Literalmente Que se marche Y hay veces que YouTube Te obliga a irte De él O sea Te obliga Te echa YouTube Entonces es un tema muy serio Lo he dicho Estoy un poco desmotivado No estoy enfadado Porque es que ya De hecho pasan los meses Y yo lo he pasado mal Sinceramente Hay meses en los que dices Pero que he hecho mal ¿Sabes? Porque una cosa es que Por ejemplo En tu trabajo Tú haces mal tu trabajo Viene el jefe Y te dice Mira Has hecho esto mal Y tú dices Vale Voy a intentar solucionarlo No es decir He hecho este trabajo mal Voy a intentar mejorarlo ¿Vale? Pero es que en YouTube no puedes No sabes que haces mal O sea Es todo Es todo Tan al azar Tan al azar Ves YouTubers malos Que están triunfando YouTubers que no valen para nada Y ves YouTubers muy buenos Que no consiguen ganar suscriptores Que no consiguen salir a flote Y es como No Te frustra Sinceramente A mi la injusticia Es algo que desde lo más profundo de mi corazón Me duele Y veo YouTubers Ya no solo yo Sino YouTubers muy buenos Que se lo merecen Tener Cientos de miles de suscriptores Y no los tienen Y se esfuerzan Y cada día suben videos Y este tío abandona la partida Y bueno Me he quedado a gusto Sinceramente esto lo tenía guardado Lo he pasado mal Ha habido días que lo he pasado mal Porque ves que haces un trabajo Y YouTube no te lo recompensa como tal Y si es cierto Que yo hago videos Con miniaturas Igual un poco llamativas Pongo títulos muy llamativos Y yo pido perdón Pero es que Te frustra Es decir ¿Qué hago? Os juro que si YouTube me promocionara los videos Como tiene que hacerlo Yo no abusaría tanto De las miniaturas No abusaría tanto De los títulos Que yo lo reconozco Que a veces hago clickbait Puede ser Pero es que Si no lo haces Estás muerto O sea No se va a valorar tu contenido Nadie te va a ver YouTube no te va a dar visibilidad Hoy en día La culpa de que YouTube se esté convirtiendo Lo que se está convirtiendo Es por el hecho De que no funciona Como debe de funcionar ¿Sabes? Entonces No se Es una reflexión muy grande Seguramente me haya equivocado En muchas cosas De las que He comentado burradas Seguramente He dicho cosas Sin sentido Pero es mi opinión Y habrá gente Que esté totalmente De acuerdo con ella Y habrá gente Que oye Que no comparta Ni lo más mínimo De lo que he dicho Lo entiendo Yo solo lo que pido Es que no insultéis En los comentarios Que todos nos intentemos Llevar bien Y que coexistan Todas las opiniones De la mejor manera posible Así que chicos Hoy ha sido un video serio Seguramente sea de los Últimos videos Como he puesto en el título Último video que voy a hacer Hablando de estos temas Pero de verdad Me parece lamentable Muy lamentable ¿Sabes? Que canales como Cronus Hoy en día No llegan a las 5.000 visitas Cuando hay youtubers Que no vayan Absolutamente para nada Que ves un video suyo Y te duermes Y tengan 300.000 visitas por video Y es como Lamentable Youtube Solo promociona Lo que le da la gana Lo que sea más Family friendly Lo que Al fin y al cabo Filra Y el algoritmo de Youtube Hace lo que le da la gana Así que los youtubers Tenemos un trabajo Lo más variable posible Un mes te va bien Otro mes te hunde el canal No sabes hasta donde Está ese tope de hundimiento Tampoco sabes Hasta donde puedes llegar a subir No sé Es muy frustrante Y hay que tener Mucha 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 Fuerza mental O sea En Youtube Como no tengas fuerza mental Estás Muerto Muerto Yo ahora mismo estoy pasando por un Momento Por un bajismo Por un pico bajo Y lo estoy llevando bastante bien Sinceramente Lo estoy llevando bien Porque ya estoy acostumbrado Y llega un momento En el que ya dices Mira Que le den Que le den Porque ya acabas cansado Pero bueno Que le da igual chicos Darle mucho apoyo al canal Compartirlo Intentar compartirlo Con vuestros amigos Para darle mucho más apoyo A ver si salimos De este pequeño altibajo Canal de Cronus Abajo en la descripción Hay que darle un poco de publicidad Pobre chaval De verdad Que es que el tío Se lo curra muchísimo Hace muy buenos vídeos Y Youtube No se los promociona nada Y de verdad Que me da rabia Me da rabia Aunque no sea mi canal De verdad Que es que yo lo veo Y es que me da rabia Pero bueno chicos Dicho esto Aquí está mi servidor La IP de mi servidor Podéis entrar a jugar Dentro de poco grabaré No estoy grabando estos días Porque el internet que tengo No me permite poder grabar De una manera adecuada Véis que es que ni siquiera me entra Tengo un internet muy malo Así que por eso mismo chicos No estoy grabando estos días Pero dentro de poco Se venderán torneos Con premios Muy tochos Así que chicos Muy atentos a mi servidor La tienda estará Ah bueno aquí tenéis la tienda Abajo en la descripción Para comprar vuestros rangos Que la verdad que este mes A ver si conseguimos Un poco más de meta monetaria Porque si no No podremos pagar Lo que vienen siendo los gastos Así que darle mucha caña Y nada chicos Dicho esto Muchas gracias por apoyarme Día tras día Muchas gracias por aguantarme Que sé que es muy complicado Aguantarme día tras día Pero bueno chicos Aquí estoy ¿Veis que internet tengo? O sea Que mierda de internet Que tengo Pero bueno nada chicos Dicho esto Dar like Comentar Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima Comeros Adiós Adiós Adiós